Hoy después de estar más de un año cuidando de mis dragones acuáticos ha llegado el momento de decirles adiós. La verdad es que después de tanto tiempo quedaban tan solo 4 dragones con vida que son estos de aquí y se me ha ocurrido con ellos hacer lo siguiente. Y es que resulta que vamos a volver a crear la mayor generación de dragones acuáticos. Lo más importante es limpiar la pecera donde ellos van a empezar sus nuevas vidas. Y otro de los pasos más importantes es añadir agua embotellada ya que si le añades del grifo puede perjudicar su vida. Ha llegado el momento de trasladar a los únicos supervivientes al nuevo agua. Lo que vamos a hacer a continuación realmente es una locura. Vamos a añadir 10 sobres de huevos de dragones acuáticos. En esta cuchara me han entrado 5 sobres y ya os prometo yo que vienen miles y miles de huevos. Vamos a añadir otra cuchara con otros 5 sobres y ya podemos ver en la superficie la cantidad de huevos que hay. También vamos a darle su primera ración de comida para que los dragones que nazcan mañana tengan que comer. Por último lo vamos a remover con mucho cuidado de no ocasionar ningún daño a los huevos y vamos a oxigenar el agua. Un mes después. Después de estar más de un mes cuidando de mis dragones acuáticos ha llegado el momento de enseñaros cómo están de grandes. Muchos de vosotros me dejasteis en los comentarios de mis vídeos anteriores que sin un oxigenador los dragones acuáticos no iban a nacer. Y aquí ya podíamos comprobar en una semana que habían nacido sin oxigenador y que algunas de las hembras empiezan a transportar huevos en su cuerpo. Aún así esta vez os he querido hacer caso y he ido corriendo a Amazon para comprarle un oxigenador. De esta manera según vosotros lo que vamos a hacer es darle más calidad de vida y que nazcan miles de dragones más. Y la verdad es que eso tenía que comprobarlo yo. Por otro lado el otro día mirando las estanterías de mi casa me encontré con otro sobre de huevos de dragones. Y es que esto teníamos que añadirlo a otra pecera para ver cuántos dragones más nacen de esta. Y ahora sí ha llegado el mejor momento que es ver cómo están de grandes en la oscuridad. La verdad es que me parece increíble el ver cómo han crecido tanto en un mes y ver toda la cantidad de dragones acuáticos que han nacido. Es que estoy seguro de que vamos a crear la mayor generación. Algunos de vosotros me dejasteis en los comentarios de mis vídeos anteriores que no iban a nacer. Y es que me atrevo a repetir en esta segunda generación de dragones acuáticos que otra vez son los más grandes de la historia. También me dejasteis en muchos de los comentarios que bajase la potencia del oxigenador. Y como no se puede ahora aprieta un poco más la goma y sale a menos potencia. Es que mirad cómo están de grande. La verdad es que están enormes y muy bien cuidados. Y como últimamente os están gustando tanto mis vídeos sobre los dragones acuáticos os prometo que pronto voy a subir más novedades. Hoy también quería enseñaros cómo limpio la pecera una vez al mes ya que muchos de vosotros también me lo dejáis en los comentarios. Con una pipeta absorbo la suciedad del fondo y la elimino.